Me gusta esta relación que hiciste entre la bronca y la invisibilización del talento. Me pregunto para un montón de gente que va quedando excluida, ¿qué cosas ayudan a empezar a hacer una reinvención de carrera? Ok, vamos a hablar acá de una reinvención que me gusta mucho, hablar que es la reinvención desde el dolor. Porque es muy duro ser invisibilizada. Es muy duro porque te sentís viviendo un momento muy anacrónico. O sea, estás en el auge, porque no sé si ustedes que me están escuchando sabían, pero estudios muestran que, por ejemplo, una mujer llega en el auge de su capacidad cognitiva alrededor de los 45, 50, que es el máximo, máximo, máximo. Y por eso nosotros trabajamos mucho con el tema del climaterio menopausa, que es más o menos cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas. Y si vos no sabés lo que te está pasando, podés perder ese auge. ¿Y por qué es el auge? Porque tenemos todas las conexiones a full y también un montón de experiencias que ayudan a que esas conexiones se potencien a mil. Pero si vos entras en una empresa, la gran mayoría no ve en high potential, en nuevos talentos, alguien de más de 40 años. Entonces vamos empezando a ver esos lugares donde por qué muchas veces esa reinvención nace en la bronca y del dolor. Primero es sentarte, y eso te estoy dando sugerencias porque fueron cosas que yo hice. Es primera persona total. Si no les funciona, también escuchen otro podcast que quizás les puede ayudar más. Primero llegar a la conclusión que no pasa solo con vos. Yo sé que dolor de muchos, consuelo de tontos, pero ayuda. La verdad es que ayuda. Segundo, esa es una pregunta que muchas veces nuestra generación no hace. ¿Qué me gusta? ¿En qué de verdad soy bueno? Pero hace eso no pensando simplemente, con un papel y una birome. Y empecé a escribir. Ustedes van a ver cómo duele llegar a la conclusión que la mayoría de nosotros no tiene respuesta para esa pregunta tan simple. Tercera pregunta. ¿A qué estaría yo dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr? Fue cuando yo escribí que no pausa funcionara. Y ahí fue donde yo decidí que iba a dejar mi trabajo para poder apostar todo a no pausa. Y cuarto y último. Hagan una lista de todas las personas que les apoyarían si tomaran una decisión considerada polémica por la sociedad. Como dejar su trabajo y emprender. Como dejar su trabajo y transformarse en nómada digital. Cualquier cosa del género. Y se van a sorprender el tamaño de ese listado. Y ese listado, acuérdense, no estoy diciendo de amigos. Estoy diciendo de personas que te apoyarían. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué nos ayuda eso? Que desde ese dolor, desde ese lugar de invisibilidad, vamos empezando a ver que, primero, el panorama muchas veces es mucho más brillante de lo que vemos desde el dolor. Y segundo, que hay muchísimas oportunidades y posibilidades desde el lugar que estamos habitando. Si ustedes ven que su corporación, su empresa, no está valorizando todo lo que vos tenés para dar, no renuncies. Entonces, empezar a emprender mientras seguís trabajando. Es muy difícil. El primer año te lo regalo. Es muy complicado. Pero también ayuda con un poquito de respaldo. Porque todos nosotros acá, o la gran mayoría, por lo menos, tiene cuentas para pagar. Tiene que sobrevivir. No sé cuántos que me están escuchando. Tiene suficientes ahorros para poder estar un año sin recibir un peso. Entonces, también es entender desde qué lugar vamos a empezar a pensar esa reinvención. ¿Ok? Y ahí sí es donde suma mucho toda la experiencia que tenemos. Y por favor, o sea, el lugar de dolor es un lugar muy nefasto porque también es un lugar muy cómodo. Quejarse es muy cómodo. Y les habla a alguien que ha estado ahí. Y empezás en una espiral negativa que salir de ahí también es bastante complicado. Por eso yo decía de escribir, porque es rarísimo, porque parece que el papel no acepta nuestras trampas mentales. Cuando vas escribiendo, es como que vas a decir, ah, no era tan así. Ah, mira. Entonces, les sugiero eso. Y no dejen para emprender cuando el dolor, cuando sea la única opción. Que siga siendo la mejor opción.